Las calles de Hong Kong continúan siendo escenario de masivas manifestaciones contra el proyecto de ley de extradición a China, pero esta vez piden que su descontento sea un tema debatido con la comunidad internacional. De cara a la cumbre del G20, el foro de política y economía mundial más importante que este año se celebra en Japón, los hongkoneses piden que el polémico proyecto sea puesto sobre la mesa. Sabemos que países como Estados Unidos o Alemania piensan que los derechos humanos son muy importantes, por eso queremos que la comunidad internacional sepa que en Hong Kong luchamos por la libertad de la gente y rechazamos el proyecto de ley de extradición a China. Presidente Trump libera a Hong Kong. Fueron algunos de los mensajes en las pancartas de los manifestantes que marcharon hacia el consulado de Estados Unidos y la oficina de la Unión Europea, entre otros. Recientemente la comunidad internacional ha expresado su preocupación por la situación actual de Hong Kong y China se niega a hablar de eso en la cumbre. Nosotros queremos demostrar que como ciudadanos realmente queremos que la sociedad internacional irrumpa e intervenga, porque el interés de Hong Kong también debe ser un interés internacional. A pesar de que la jefa de gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, suspendió temporalmente el proyecto de ley que permitiría que ciudadanos sean enviados a China continental para ser juzgados, los ciudadanos exigen que sea eliminado totalmente. El lunes China dijo que el proyecto de ley era un asunto interno y que no va a permitir que sea discutido en el G20.